Este paisaje de ukai, o pesca con cormoranes, es una tradición estival familiar entre los japoneses desde hace más de 1300 años. Las fogatas que arden con coloridos tonos se reflejan en la superficie del agua, sumiendo a los espectadores en un mundo misterioso y profundo. El ukai en el río Nagara se remonta a hace mucho tiempo. A lo largo de la historia, los poderosos lo han protegido y de él han disfrutado muchas figuras culturales destacadas de Japón. Este es el río Nagara, conocido por ser uno de los que tienen una corriente más clara y limpia de Japón. La gente que vive en su cuenca tiene una relación íntima con la naturaleza, y el paisaje ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo. Aquí es donde este método tradicional de pesca ha permanecido inalterable durante más de mil años. Los cormoranes y la gente unidos para capturar hábilmente a los peces ayu. En eso consiste el ukai. Detrás de mí está el río Nagara y la naturaleza, que me enseñan todo tipo de cosas y me dan la vida. Junji Yamashita lleva en esta actividad más de 50 años. Los cormoranes y la pesca con estas aves son todo uno. Todos somos seres vivos, así que mientras realizo el trabajo diario, disfruto y me río con ellos. En su habitáculo, los cormoranes están en libertad. Viven con los pescadores y ambos forjan una relación de confianza. Después de levantarme, lo primero que hago es ir al río, luego miro al cielo y al monte Kinka. A veces bebo agua del río, luego voy al gallinero. Saco a los cormoranes y con las manos les transmito lo que he visto antes. Si creo que ese día hay peces, les digo que les toca a ellos y tomo contacto con cada uno. A primeras horas de la tarde, la gente se reúne para ver la pesca con cormoranes. Que termina cuando se pone el sol. Los pescadores y los barqueros fijan la dirección sin decir nada y comienza la faena. Las cuerdas conectan a los cormoranes con el pescador, que las manipula rápidamente para que no se enreden. Sorprendidos por las fogatas, los peces ayu brillan bajo el río. Una vez que los detectan, los cormoranes se sumergen para capturarlos. Para que los pececitos puedan pasar por la garganta, se ata una cuerda floja alrededor del pescuezo de los cormoranes. Esta técnica se conoce con el nombre de kubiyui. Cuando los cormoranes tienen hambre, primero comen pequeños peces. Y luego capturan los más grandes para las personas. Saben exactamente cuál es su papel. Comprenden a los pescadores y conviven con ellos. El ukai llega a su punto álgido. Seis barcas se alinean y empujan a los peces ayu hacia aguas superficiales. Puede que llueva o que sople el viento. Pueden suceder muchas cosas. Pero nosotros seguimos el curso de la naturaleza en nuestra vida diaria. Creo que eso tiene un sentido. El paisaje del ukai, que ha permanecido sin cambios a lo largo del tiempo, nos enseña lo importante que es vivir en armonía con la naturaleza. El paisaje del ukai, que ha permanecido sin cambios a lo largo del tiempo. La naturaleza en la naturaleza. La naturaleza en la naturaleza. El paisaje del ukai, que ha permanecido sin cambios a lo largo del tiempo. El paisaje del ukai, que ha permanecido sin cambios a lo largo del tema.